Tenemos una super noticia para todos ustedes. Presentados de entrada de soltera codiciada en cualquier chile a nivel nacional, podrás acceder a una gran promoción. Tres tropical sunrise y un tiqueo con 30% de descuento. Porque te aseguro que después de ver la película con tus amigas no vas a dejar de comentar. Así que etiqueta a dos amigas con las que te gustaría acceder a esta promoción de chile. Y no te olvides de ver soltera codiciada que ya está en todos los cines a nivel nacional.